Vamos a hacer la columna que nos había quedado pendiente hace un par de programas, que es una columna que me parecía importante hacer porque vieron que he traído alguna que otra cosa de Filadelfia, del rap de Filadelfia, porque es una gran cuna de artistas y una gran cuna de estilos particulares. Estás juntando mucho con Kiefa. Que me estoy juntando mucho con Kiefa. Le mandamos un saludo, qué genia, la pasé bárbaro. Reina total. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete, la realidad es que eso, he traído cosas de Filadelfia porque es un espacio particularmente en los Estados Unidos que nos ha dado grandes referentes, pero que a la vez no es reconocido quizás entre las principales zonas de lo que es el hip hop estadounidense. Tenemos como siempre la costa este, la costa oeste, incluso el sur tiene como su cuestión, Detroit, un montón de lugares. Y Filadelfia es un lugar que está bueno darle cierto reconocimiento como cuna de artistas porque ha dado grandes referentes y referentas y uno de esos casos es el caso de la gente de la que vamos a hablar ahora mismo, que es Dígado del Planets. Gentusa. La gentusa de Dígado del Planets. Dígado del Planets me parece interesante charlar, aunque sea un poquitito en el programa, porque es una agrupación que quizás como una especie de corta vida, porque después la retomó, pero originalmente corta vida dejó una huella muy marcada en un montón de otros artistas e incluso formó parte, yo creo, de una pequeña época en la cual no solo que el rap de Filadelfia particularmente tomó como otra relevancia, sino también que el estilo de Dígado del Planets comenzó a tomar más relevancia porque estamos hablando de un estilo que aparte comparten en otras agrupaciones, más que artistas, pero también artistas, muy muy importantes y muy influenciadoras, influencers de otras bandas que vinieron después e incluso de esas influencias que atravesaron la frontera del género hip hop, de los géneros del hip hop, porque son influencias que han llegado, por ejemplo, al rock, por ejemplo, al jazz y un montón de otras cuestiones. Dígado del Planets, aparte de compartir, aparte menciono así un par, pero digo a Tribe Called Quest, de Roots, un montón de estilos distintos de Roots, Filadelfianos aparte, un montón de estilos, a eso me re... Filadelfianos, hermoso. Gentilicio que acabo de inventar. Filadelfianos me encanta. Filadelfinos no me gusta, Filadelfianos. No, no, pero me encantó, en serio, me parece fantástico, Filadelfianos, de una, bro. Juan. Pero bueno, cuestión que me interesaba por todo eso porque la realidad es que ellos, lo que hacía Dígado del Planets, más allá de estar en varias coordenadas del mapa hip hopero, digamos, especialmente en los Estados Unidos, hace algo que es jazz rap también, como que está bueno resaltarlo de por sí, más allá del término, digo, como un estilo que un montón de artistas habían apostado en una época y que, tanto hemos estado hablando acá también, que hoy en día sigue no solo en pie, sino que es un momento de expansión que está teniendo nuevamente, como tuvo varios desde aquel momento. ¿Sabes qué? Perdón, justo vi ayer, creo, anteayer, un reel, un shortcito del momento en que Farrell conoce a Kendrick Lamar y le dice todo lo que le gusta, lo que está haciendo y me lo traigo a colación porque particularmente le habla de sus beats y de su conexión con el jazz y no había salido todavía el disco Tupinpa Butterfly, como habla del momento previo de él y es eso, siempre fue un distintivo que sobre todo a los más OGs o a los amantes de la producción es algo que los hacía resaltar, seas artista, seas beatmaker, siempre te ponía adelante, ¿no? Quiero decir que las mejores bandas de jazz que me han recomendado, me las han recomendado productores de hip hop. Mirá. Dato. Pero bueno. Nunca hablamos de... Ah, se ponía a competir. Nunca hablamos de jazz. Ah, re. Nunca hablamos de jazz, acá nunca lo mencionamos. Pero bueno, volviendo a Diga Belplanets, Diga Belplanets es un trío originalmente y no hasta el día de hoy porque hasta el día de hoy en realidad hubo como una transformación que no es tanto una separación, sino una separación y después como piezas que se vuelven a acomodar en distintos órdenes y combinaciones, ¿viste? Pero bueno, vamos a decir que originalmente era un trío. Un camada, tres, cuatro camadas. Pero no solo eso, sino que lo que pasó después fue que entre los tres hubo dos que se juntaron, después otros dos que se juntaron y como que lo que terminó pasando es que después terminaron los tres solistas y, bueno, toda una explicación que ya vamos a tratar en un ratito nomás, pero como muchas combinaciones medio rompecabecísticas que aparte llegan resultados bastante interesantes, pero más que nada, que si pueden googlearlo, háganlo. Más que nada en vivo, más que nada en recitales, más que nada en festivales y en reencuentros, así fechas concretas. Entonces está bueno que de última lo busquen porque pueden encontrar en YouTube bastante archivo de esas apariencias que fueron del 2010 en adelante, algunas incluso bastante recientes, así que está muy bueno. Este trío que yo les mencionaba está compuesto por tres artistas que su AKA, más allá de que se lo suele mencionar por su nombre completo con el AKA incluido, su AKA los tres combinan porque son tres cosas relacionadas con insectos o insectos en realidad, porque está Ismael Butterfly Butler, está Craig Doodlebug Irving y está Mariana Ladybug Meca, que Meca Vieira en realidad porque el apellido es Vieira, que como les decía, los tres tienen AKA's que se relacionan también porque más allá de los distintos momentos en los que empezaron a tener contacto con la música y con este tipo de música, la realidad es que sus carreras comenzaron a la vez y siempre estuvieron como bastante atados en una cuestión que va más allá de estar en una agrupación, sino de respetar cierto estilo entre las tres personas por más evolución que pueda haber después, como una cuestión de combinación entre ellos muy piola y me parece que súper reflejado está entonces en estas elecciones de AKA. Pero está bueno resaltar que esto, como les decía hace un ratito nomás, su carrera realmente en cuanto a lanzamientos discográficos, más que a presentaciones en vivo quizás el activamente tener el formato de laburo de banda, es bastante corto en realidad. Los primeros demos de Butler como solista tuvieron un poquitito de éxito previo, pero a un nivel infralocal, digamos como muy muy cortito, estamos hablando de principios de los 90 aparte de esto, y después cuando a él se le acerca un poco con la industria discográfica local, que digamos como que está interesado en él como solista, le sugirieron igualmente que quizás para expandir su propio estilo pensara el temita de ampliar su repertorio a cosas con otros artistas. No necesariamente hacer una banda, pero sí tener como un par de cuerpos más, si se quiere, para poder generar algo que el jazz tiene mucho siempre, que es lo colectivo, ya sea en cuanto a lo instrumental o en cuanto a las voces. Hay mucho de más que nada el jazz que tiene que ver con el hip hop que va más por ese lado, entonces había como una sugerencia también de eso, porque era un momento en el cual ya a principios de la década del 90, que ya había algunas referencias específicas de grupos que estaban dejando mella en el ámbito hip hop de Philadelphia en particular. Se le acercó en su momento Pendulum Records, que esto en realidad pasó cuando se le acercaron en el 87, así, 89, perdón, 89, así, y recién en 1992 fue que salen los primeros demos de Butler, que ahí es como donde podemos marcar, si se quiere, el principio de toda esta historia de este trío. Más tarde, a partir del vínculo con esa discográfica y de esas sugerencias, lo que pasó fue que empezó a incorporar a gente que iba como de invitados a participar en la creación de sus músicas y no necesariamente, digamos, en cuanto a lo que se escucha después por los parlantes. Y ya en... Estoy como mal con los números. En 1997, esto es todo, Kiefa. En 1993 ya tenemos el primer lanzamiento de Digable Planets oficial, que ahí lo que empezó a pasar fue que no solamente ya un par de meses antes del lanzamiento del disco, ya estaban conformados bien como trío formalmente y no había tanto trabajo por separado de Butter, pero en el 92 tenemos un disco que es un disco bastante importante, bastante revolucionario en algunos sentidos que tienen que ver con el jazz rap. Y dos... Y dos. Y un año más tarde, en el 94, tenemos el segundo disco. Entonces, no solamente que no es una vida larga en cuanto a años que estuvieron juntos, sino que el Prime, si se quiere, de Digable Planets, que en realidad es como medio lo que hay en términos oficiales discográficos de esa época, pasó en dos años consecutivos. En dos años consecutivos en los cuales realmente esos discos y temas específicos de esos discos se volvieron un material como educativo para un montón de productores de hip hop, porque son dos discos que incluyen un montón de temas que seguramente la gente que quizás es más escuchada del rap yankee, seguramente haya escuchado por más de que no registre tanto a Digable Planets. Que además, algo que también impactaba en ese momento, es que ya era una época en la cual las mujeres formaban parte de agrupaciones de hip hop y demás, aunque sabemos que, como siempre aclaramos, las mujeres están desde el minuto cero del hip hop y la primera productora de hip hop fue una mujer... ¿Qué? Desde la botonera. ¿Qué? Me gusta igual la botonera. Vos podés tocar y yo... Tengo que hacer acá el gestito. ¿Qué? No, y cuestión que ya estábamos en una época, por supuesto, en la que ya había un montón de pionegas que habían avanzado, no solamente la presencia de las mujeres, sino más bien la visibilidad de las mujeres dentro del mundo del hip hop, pero también mucha más participación en bandas, concretamente, donde había voces femeninas, ¿no? En este caso, tenemos a Meca como voz femenina de este trío, que además, no estamos hablando de una voz femenina como tanto pasaba en esa época, no en todos los casos, pero mucho, que era la voz femenina que le aportaba la parte melódica a las canciones, sino que las canciones que ya eran de jazz rap, tenían un montón, tenían como un montón de cuestiones más bien melódicas, pero ella no era que aportaba eso, sino que ella era una rapera que yo de los tres me animo a decir que encima, la mejor de los tres, nunca hago cosas tan taxativas, pero me parece que es lo que corresponde en este caso, y lo que se puede apreciar también es que, además como representante latina, marquemos esta importancia también en ese año, es que fue una de las bandas en las cuales empezó, ya no como piónega, sino a naturalizar la presencia en un grupo talentoso y como reconocido por sus colegas y por el público y demás, que haya una rapera mujer que esté rompiéndola al nivel de los pibes que estaban formando parte de la banda, ¿no? Bueno, cuestión que estamos hablando de estos dos discos, que me parece importante decir los nombres para que los vayan a buscar si no los conocen todavía, que son Reaching, que es A New Refutation of Time and Space, entre paréntesis, y Blowout Comb, que Blowout Comb me parece en particular importante también por una cuestión de lo que representaba la tapa, el arte de tapa de ese disco, porque el arte de tapa de Reaching es una tapa de disco bastante convencional, por más de que a mí me gustan mucho los colores, pero Blowout Comb, que es ya el título del disco, el Blowout Comb, para quienes no lo conocen, acá como por supuesto White es planeando, porque esto es de la cultura negra lo que estoy diciendo, pero Blowout Comb es el peine que se utiliza para el pelo mota, que es el que aparece en un montón de referencias de hip hop, y esta es como la primera referencia así full que tiene el hip hop, que es Blowout Comb, el disco y la tapa. Es un uso públicamente de apropiación de cultura. Gracias, sí, necesitaba que alguien me denuncie hoy, hoy no me voy a denunciar. Diría Capil. No, bueno, y cuestión que eso, Blowout Comb, además de eso, o sea, además de la cuestión estética con la que se suma a una tendencia también filadelfiana de la reivindicación de la cultura afro hasta por fuera del hip hop, digamos, The Roots lo ha hecho muy claramente como referente de Filadelfia, también Bahamadia, que es una persona que ahora vamos a mencionar un cachito, no quiero extenderme demasiado, pero en la historia de Mecca. Es el peine de Gessler. ¿Es él? El peine de Gessler. Claro, exactamente. Para hacer una referencia clara. Una imagen muy clara. Y que eso, además de toda esa cuestión, también aportaba a la escena de los Estados Unidos como también un grano de arena más, enorme grano de arena, para que Filadelfia sea reconocida como un espacio donde hay un estilo específico de hip hop, como de ahí hay una cuna de un estilo, no solamente de artistas piolas. Lo que les quería mencionar era, aparte de esto, esto lo tenían todos y no lo dije, Blowout.com aparte tiene featurings increíbles, entre los cuales están Jego de Damaya y Gurú, clave. Para entender como ya que al segundo disco de una banda muy muy joven en ese momento de Filadelfia tenían este calibre de invitados, aparte de Gurú, estamos hablando del 94, estamos hablando de también una carrerita ahí entre el 92 y el 94, de los que se puede decir que son los mejores discos de Gangster, ¿no? Pero bueno, lo que quería resaltar también que me parecía importante y por esto lo de Bahamadia que decía recién, es que en las reuniones posteriores y todo, ahí empezaron a tener quizás más contacto con la prensa, aparte porque hay muchas cosas que sabemos quizás de su forma de trabajar y más allá de lo que se expresaba en el arte en sí mismo como siempre, tenemos más información de qué era lo que les pasaba por la cabeza cuando hicieron esos discos, mucho después. Desde el 2005 fue que empezaron a darse algunas reuniones entre los diferentes tercios de esta banda y además los tres por supuesto tenían sus trabajos solistas, ¿no? Pero algo que quería mencionar de Meca en particular, además de su carrera como solista muy como abanderada del underground y teniendo mucho respeto por los talentos emergentes y demás, su carrera solista más que nada está sin grabar oficialmente en un estudio, sino que es todo más homemade y sin ningún apoyo económico de ninguna discográfica, pero igualmente tenía también colaboraciones como con Dell de Funky Homo Sapien en el medio, ¿no? Que no es que haga tipo full underground, nadie conoce nada, sino que haga llevar, algo que ya militaba un poco, esto de llevar a grandes figuras al underground para alimentar al underground, ¿no? Algo súper interesante y que tantos artistas hoy en día también intentan hacer, por lo menos en Argentina, que no podemos nombrar un montón. Pero bueno, hay un libro que el otro día que iba a hacer esta columna, lo traje y hoy me lo olvidé, que es el libro de Kathy Andoli, que es Longly the Queens, que es un libro que habla un poco de las historias de las rapecas y en particular hay un momento en el cual, porque es como historizado, entonces hay un momento en el cual habla de esta época de la que estamos hablando, principios de los 90, habla de todo lo que tenían que enfrentarse, ¿no? De todo a lo que tenían que enfrentarse, las mujeres de esa época que querían rapear y rapear con calidad y ser reconocidas al igual que un chabón. Y entre todas esas cosas que cuenta de esa época, de todo lo que tenían que batallar y demás, tiene un momento en el que cita a una conversación que tuvo con Lady Mecca, en la cual Lady Mecca le cuenta lo importante que había sido Bahamadia, otra referente del rap filadelfiano, y que además también, recomiendo si nunca la fueron a escuchar, pero una conversación que recuerda a Kathy Andoli es cuando Mecca le cuenta a ella cuánto le había ayudado Bahamadia a entender su lugar dentro del hip hop, ¿no? Porque habla mucho de todo lo que una quiere combatir en esos ambientes y también habla, digo, de cómo combatirlos, ¿no? Porque hay muchas veces en las cuales las mujeres terminamos aisladas por querer combatir algunas conductas y un montón de cosas y ella habla de cómo en la escena de Filadelfia, en principios de los 90, teníamos a Bahamadia, una referente de, aparte muy respetada por el ámbito tan masculinizado, si se quiere, del hip hop, no solamente en esa época, ya venía apoyando... ¡Un piel chicle! ¡Tremendo! ¡Un piso botonero, que es otro botón! ¡¿Qué?! ¡Fue real la sorpresa! Habla de cómo eso, ¿no? Como el apoyo de Bahamadia la hizo también entender qué herramientas podía utilizar, que quizás ella no había pensado, que tenían que ver con su talento, que tenían que ver con su laburo, para poder hacer su lugar, hacerse su lugar en ese ámbito. Y cuenta también esto que les decía del tema de la cultura afro, que me parecía él y tienen para resaltar, que es que Bahamadia tuvo problemas para diseñar la tapa de su disco más conocido, que es el que incluye You Know How We Do, que ahora no me acuerdo el nombre del disco, pero en algún lugar lo tendría. Y algo que hizo ella y que también en lo cual apoyó no solamente a Lady Mecca hacerlo con sus raíces, sino también a alguien, no sé si la conocen, a Lauren Hill también, no sé si la tendrán, que Bahamadia era un ejemplo en el sentido de eso, poner en valor algunas cosas. Si ella había tenido problemas, por ejemplo, para diseñar la tapa de su disco, hubo como un click que hizo en el que se dio cuenta de que, claro, venía trabajando con cómo tenía que ser una tapa de hip-hop, en vez de trabajar en cómo tenía que ser una tapa que la refleje a ella. Entonces cuenta todo eso, por eso aprovecho para recordar el libro de Kathy Andoli, una gran periodista estadounidense, cuenta en toda esa secuencia ese tipo de cosas, que incluso hasta era como un piloto automático que tenían las pibas para poder hacerse su lugar, que era casi como querer encajar en un mundo, en vez de entender quizás que lo que más les cerraba, por lo menos a ellas y que apoyo totalmente, es luchar por esos lugares desde la autenticidad de lo que una quiere transmitir y no tanto de las cosas que serían aceptadas en esos espacios. Entonces esta red Bahamadia, Lady Mecca y Lauren Hill me parecía interesante y además todo esto que aporta, por supuesto, para cerrar comento esto, que aporta por supuesto a lo icónico que es la corta pero increíble trayectoria de Digable Planets, que es una banda referente no solo del rap filadelfiano, como decíamos, sino también del jazz rap y además también de la combinación de voces rapeando en un tema que hay muchas formas distintas, capaz algún día podemos hablar de eso, de las poses con doble S y como las formaciones distintas que hay para rapear en grupo que me parece un temazo también, pero esto es importante también para entender quizás en la época en la que se movían los adelantados que estaban un montón de sonidos, que por más de que hoy en día se puedan grabar con más calidad sonora, los temas de Digable Planets pueden haber salido. Gracias. 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 Gracias.